¿Por qué esa inspiración de la mujer? Mira, yo creo que las mujeres, como mujeres, como nosotras, como yo me concibo y como he logrado aprender a reconocerme en todo este tiempo de experiencia artística porque el arte te abre los sentidos somos naturaleza, somos costumbres, somos tradiciones y entonces somos un universo muy, muy amplio y todo eso obviamente se transforma en una inspiración porque todos estos elementos son fundamentales dentro de lo que es la tradición oral las costumbres en sí entonces es fuente de inspiración y desde nuestro punto de vista como mujer pues también es nuestra chance nuestra oportunidad de nosotros también reflejar a través de la expresión oral de reflejar también como nosotros vemos al compañero, al hombre y por eso pues este juego que acá en Manaví no deja de ser este pícaro humorístico de tener ese trasfondo, ese doble sentido ¿Tiene un chihuahua usted ahí? Sí, yo siempre recuerdo mucho, más que chihuahua, un amorfino A ver, un amorfino De mi abuela, tengo ese referente muy cercano de Doña Mariana que en físico ya no está con nosotros pero que nos ha dejado su legado y por ejemplo yo siempre recuerdo que ella siempre era picante y siempre era como achacando a los hombres y a mí me ha quedado eso y por ejemplo hay uno que dice Lo aprovecha para achacar también al suyo, ¿no? Esto de tener amor es una condenación no dejan dormir tranquila ni rezar con devoción El hombre que quiere a una es un hombre prodigioso quien dice que quiere más es tan solo un pretencioso Muy bien, Clarinés, me parece interesante ahí está precisamente la tradición que en este caso se la ha dejado como herencia, como legado su abuela que le da a usted pues estas raíces y también la entrega como que la aposta para que siga luchando usted y siga trabajando en esto de la tradición oral Nos vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresamos para en un cuarto y último segmento desarrollar un poco más sobre lo que podría hacerse para desarrollar la cultura y sobre todo para fomentar en el tiempo la tradición oral Ya volvemos Inicio de espacio publicitario Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos Nuestro límite es la excelencia Universidad San Gregorio Liderazgo que se siente La Universidad por Dentro El programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo Donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario La Universidad por Dentro Fin de espacio publicitario Volvemos en este último segmento con nuestra invitada Gloria Inés Gloria Inés Leighton Catagua Ella es licenciada y pues trabaja precisamente como promotora cultural Trabaja también en producción de cine, de televisión, de teatro Y nos había quedado casi como inconclusa una última pregunta sobre este rol de la mujer en el tema del desarrollo cultural Y no necesariamente estamos hablando de desigualdades de género Sino que queremos precisamente reforzar un poco la pregunta porque veíamos como en el segmento anterior en el audiovisual que se pasó La mujer resulta la inspiradora de los chihuahuas La mujer resulta inspiradora precisamente en los versos ¿Qué rol puede encontrar la mujer ya en el plano activo o cuál debería ser en este desarrollo cultural que aspiramos y que ustedes también aspiran como promotores Nosotros como academia para que exista una permanencia en el futuro de estas tradiciones orales Que es el tema central de nuestro programa Pues bien, yo te decía en un momento que la oralidad es la cultura, son las tradiciones Bueno, es todo ese universo tan vasto, ¿verdad? Que encierra pues todo lo que son las costumbres ancestrales ¡Gracias!